Ahora sí, a Biden se le viene el mundo encima. El peor temor de la expotencia hegemónica se va a hacer realidad. Dos de las economías más importantes de la región están preparando unos importantes acuerdos que las acercan entre sí con el resto de América Latina, pero sobre todo alejan a la patria grande de las viejas pretensiones imperialistas de la oficina oval. Con los resultados de la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, la mesa está servida para que Argentina y Brasil alcancen el acuerdo más esperado por la izquierda progresista, tanto la vieja que lideraron Fidel Castro, Hugo Chávez y Néstor Kirchner, como la que ahora representan Petro, Maduro y AMLO. ¿Pero cuál fue el acuerdo de Brasilia y la capital argentina? Los detalles a continuación. Biden anda que no se lo cree. No han pasado unos días de la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el que la unidad de la región fue estandarte, predominante, y el anuncio de Brasil y Argentina deja Occidente atónito. Lula y Fernández acordaron impulsar el comercio bilateral con sus monedas respectivas, lo que representa el camino hacia una moneda común y el fin de la hegemonía del dólar y en menor medida del euro. Como era de suponer, Washington no se quedó callado y anunció oficialmente que impulsará una Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Lo mismo sucedió cuando Chávez anunciaba el ALBA, mientras que Bush proponía un TLC con América Latina en la famosa Cumbre de Mar del Plata. Con el tufo precedente de la sepultada Área de Libre Comercio para las Américas, ALGA de Bush, o la nunca implementada Alianza Igualitaria de Obama, la administración Biden y Harris, con el apoyo de Canadá, proclama ahora este nuevo intento de asociación. Pero lo quieren con los países latinoamericanos y caribeños, con quienes por décadas han tenido una relación más que truculenta. Este plan de los demócratas fue esbozado en la pasada Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Esta estuvo marcada por las exclusiones y los desencuentros. Biden quiere a América Latina, pero no invitó a su cumbre a varios países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, razón por la cual AMLO decidió no asistir. Esta nueva iniciativa de importancia histórica para impulsar el crecimiento económico del hemisferio, abordar las principales cuestiones que serán definitorias en las próximas décadas y consolidar una mayor cooperación económica en nuestro hemisferio, fue anunciada en un comunicado de la Casa Blanca el pasado viernes 27 de enero. Pero este anuncio no es el primero de su tipo, y mucho menos con el regreso de Lula al poder, y la decisión de algunos países europeos como España y Francia de ir haciendo las paces con Maduro por la necesidad del petróleo venezolano en el mercado mundial. El secretario de Estado, Anthony Bricken, y la representante de Comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, están dando pasos para coordinar esta iniciativa, y destacan que un grupo de 11 países de la región se han sumado de inicio. Estos son Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Con nueve de ellos, Washington ya tiene acuerdos de libre comercio. Notoria es la ausencia en este grupo inicial de Brasil y Argentina, dos de las más fuertes economías latinoamericanas. Estados Unidos se ha centrado en aquellos países con los que ya tiene un marco de acuerdo comercial. La no presencia de Venezuela, Bolivia y Nicaragua era de esperar. Si se suma la de Cuba, casi la mitad del continente no estaría interesada en formar parte de esta nueva iniciativa. Para la administración Biden, esta Asociación de las Américas es un marco flexible y abierto a todos los países que comparten nuestros valores y nuestra visión de un hemisferio próspero. Pero en la práctica solo se trata de llenar de mercancías estadounidenses al continente. Los planes de la CELAC son otros y más reales, que buscan fortalecer y ampliar los esfuerzos para propiciar el crecimiento económico regional de la mano de los BRICS, el ALBA y otros mecanismos de cooperación. Lula y Fernández se quieren centrar en los factores que fomentan el crecimiento económico impulsando los puestos de trabajo de calidad y nuestra competitividad. Y hasta una moneda común, como es ahora el euro, que surgió de varios intentos de integración en el viejo continente. Los propósitos de Biden no se diferencian mucho de aquellos enunciados en las conferencias monetarias de Washington entre 1889 y 1891. Tal parece recordar aquel brindis de Blaine tras la cena con los delegados asistentes a la cita hemisférica en 1889 a la amistad perpetua y a la prosperidad de todos los estados americanos. Pero los líderes progresistas de la época pusieron en alerta a los países del sur sobre los riesgos que encerraba dicho acuerdo panamericano convocado por Estados Unidos. De la misma manera que en 1968 la Oficina Oval se aseguraba que el continente estuviera libre de armas nucleares gracias al tristemente célebre acuerdo de Tlatelolco. A lo que sea de estar no es la forma del nuevo acuerdo con Washington, sino a su espíritu. La verdadera intención y no la aparente. La nueva oferta para la prosperidad de Biden retoma también la retórica de la Alianza para el Progreso lanzada al vuelo por Kennedy en los 60 ante el temor del ejemplo de revolución cubana. En ese entonces, miles de millones de dólares fueron prometidos para quedar en la nada y llevar después al oscuro periodo de las dictaduras militares en Latinoamérica respaldadas por Washington. Hay apuro en la Oficina Oval. La nota de la Casa Blanca enfatiza que tras este anuncio proseguiremos sin demora a la implementación de la Asociación de las Américas, empezando por los preparativos para las negociaciones futuras sobre compromisos y otras áreas de cooperación. Washington está sumamente preocupado con su pérdida de influencia global, la caída de sus exportaciones hacia la región y el crecimiento de la presencia china en Latinoamérica, y Rusia también ha dado pasos claves, sobre todo a nivel de presencia táctica y de entrenamiento castrense. Ya en junio del 2022, en ocasión de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, un funcionario de la administración Biden había señalado que un objetivo claro de la futura asociación es contrarrestar la creciente influencia china en la región. Los datos comerciales de la ONU del 2015 al 2021 muestran que fuera de México el principal socio comercial latinoamericano de Estados Unidos, China, superó a la expotencia hegemónica en América Latina y amplió la brecha el año pasado. La moneda futura del sur, o como Chávez la denominó en su momento el sistema de compensación regional Sucre, sin duda será el fin de la pretensión de Biden por implementar su política injerencista, tanto paso a que Lula y Maduro hagan cosas grandes por la región de la mano con la nueva era progresista. La moneda común sudamericana molesta a Biden, quien quiere su propio caballo de Troya para impedirlo a través de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Pero esto es un nuevo cuento del camino a una larga historia, misma que por fin está llegando a su fin. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!